Una idea se instala, una idea insistente y sutilmente fundamental Se propaga en mi cabeza, dejo de ser yo, para ser alguien con una idea Persistente, la intuición es persistente Entre atismos e indicios un tanto forzados, la sospecha prevalece Dejo de ser yo, para ser alguien con una idea Es y no es, sin creer, sin saber, sin dormir, sin razón Suponiendo por qué, no hay soledad más grande que la sospecha No, no hay soledad más grande que la sospecha No, no hay soledad más grande que la sospecha Una idea se instala, una idea insistente y sutilmente fundamentada Se propaga en mi cabeza, dejo de ser yo, para ser alguien con una idea Es y no es, sin creer, sin saber, sin dormir, sin razón Suponiendo por qué, no hay soledad más grande que la sospecha Muchas gracias Muchas gracias